Bienvenidos, gracias a todos por asistencia a este primer debate político que se ha hecho en la facultad de Derecho. Gracias a todos, quiero agradecer en primer lugar a todo el equipo de Canazo que en todo momento nos ha prestado su ayuda y en todo momento a su modo de vida para el CREATO. En segundo lugar, quiero dar las gracias por mi compañero y delegación alumno, a Pedro, a Quique, a Jaime, a yo, a Lani, a Jorge, a Rocío, que sin ello, esto no habrá sido posible. Quiero un pequeño aplauso para todos. Gracias a todos. Los jóvenes tenemos que decir no a los públicos que nos sitúan en el pasotismo y en la indiferencia. Los jóvenes tenemos que dejar claro que no somos el futuro, sino que también somos el presente. Por eso decidimos traer a los representantes de los partidos, porque también son el presente de sus partidos políticos. Y tenemos que dar la oportunidad de participar y de mostrar todo lo que valen. Y creo que tenemos por sitio que para ellos, que he estado facultad, he estado facultad de Derecho y la Universidad de Sevilla, donde han sido, ya que han salido grandes políticos, de la altura de Felipe González, Rosa Aguilar, Daria Alena, Margarita, etcétera, que me llevaría bastante tiempo a contar. Lo único que espero es que esta casa siga siendo una de muchos otros países, no de muchos políticos. Y no me quiero apoyar ni nada, que esto se ve que todo el mundo está pensando que empiece este debate. Voy a explicar un poco más cómo se convierte en ese debate. El debate comenzará en el orden de menor a mayor representación en el Congreso de los Diputados, con un primer turno de entrada de 100 puntos por cada candidato, por cada representante, perdón, donde fijarán su propuesta en educación, empleo, viviente. Una de finalizando este primer turno comenzará el turno de preguntas, que podrá ser mirada a nivel particular o a nivel representante. En el que se permitirá, entre los distintos participantes, que hay un poco de debate entre ellos. Y por último, cada representante será dos minutos, donde esperan comiencenos de por qué le va a votar su partido solito. Voy a presentar un poco a los distintos representantes. Germán Jiménez, de Epo, tiene 20 años de estudiar la historia, lo que he ido de más. Carmen Sánchez Quiro, que va a dar dos tres por la lista, que son los diputados por el partido de los chichas. Mi amiga Carmen, que es lo alemán, que es diputado, es estudiante, es estudiante y representa un nuevo Congreso de la Democracia. Carlos Quirao, coordinador local de Izquierda Unida y concejal por la Ciudad, José Luis García Martí, que sigue teniendo más a tener partido de Sevilla y concejado de la intervención de Sevilla. Y Alejandro Epa, secretario general de Contenso Felicia de Sevilla. Pues empezaría el tema, que es el partido de una forma de la semana. Bueno, en primer lugar voy a pedir perdón de antemano, porque es la primera vez que hago algo así y seguro que me había equivocado muchas veces. Y en segundo lugar voy a agradecer la iniciativa que ha tenido la delegación de alumnos, porque en estos tiempos que se reivindica tanto la democracia, creo que esto es un ejemplo de democracia y de educación democrática. Que, entre otras cosas, es uno de los valores que pretende recuperar este partido, ECO. Muchos de vosotros no sabréis qué es ECO, porque es un partido que se creó hace un año aproximadamente, de agentes, de activistas sociales que venían de hacer también políticas, pero a otro plano. Antiguos miembros de Greenpeace y otro tipo de organizaciones de ONG. Este partido viene a llenar un hueco que se entendía que no estaba ocupado hasta este momento en España, que es el hueco verde, y que en Europa tiene bastante representación, siendo la tercera fuerza política en el Parlamento Europeo. Pero, sin embargo, el partido ECO es mucho más que un partido verde y se basa sobre todo en cuatro esquinas, que son el desarrollo sostenible, la equidad, la ecología y son tres esquinas. No me acuerdo de la otra y no me quiero otra. Bueno, a partir de ahí no os voy a explicar mucho más, sino simplemente, como en tiempo es limitado, voy a intentar hablar brevemente de las respuestas que tenemos en vivienda, educación y empleo. En general, ECO propone un cambio de modelo y de sistema productivo. Se entiende que el sistema productivo actual no sirve, puesto que vivimos en un medio con recursos finitos y nos estamos comportando como si los recursos fueran infinitos. Por tanto, lo que proponemos es un cambio de concepto a la hora de hacer política y de llevar a cabo políticas en cuanto a vivienda o empleo. En cuanto al empleo, entendemos que esta crisis, como he dicho, merece un nuevo cambio de... en cuanto a la vivienda, entendemos que necesitamos un cambio en la organización y en el sistema de viviendas que tenemos actualmente, puesto que no podemos seguir con... perdonadme, como he dicho, no deja con hablar entre ellos. Creemos que lo que tenemos que hacer es una renovación del sistema inmobiliario actual. En cuanto a la vivienda, lo que proponemos es utilizar el sector actual de viviendas que tenemos como resultado de la crisis económica y hacer una revisión de la actual legislación de la actual legislación de viviendas y de urbanización, llevándolo hacia un modelo más sostenible y que nos permita un nuevo tipo de desarrollo. Sobre todo, a la hora de abarcar el tema de la vivienda, construir nuevos espacios verdes y construir espacios que favorezcan el desarrollo sostenible y la utilización de los recursos energéticos más sostenibles dentro de la vivienda. En cuanto al empleo, seguimos también con el cambio de modelo y creemos que tenemos que potenciar otro tipo de actividades económicas y otro tipo de modelos de empleo que hasta el momento no se han tenido en cuenta, que son los que están enfocados a opciones de desarrollo más sostenibles como las energías renovables, como el transporte público o como lo que he dicho antes, una construcción más sostenible. Esto generaría el cambio a un modelo económico más sostenible o un modelo económico verde generaría gran cantidad de empleo, puesto que hay varios aspectos que necesitan ser implementados urgentemente y son importantes que nos enfoquemos en ese tipo de nuevos trabajos, como he dicho antes, el desarrollo sostenible, el transporte público, etc. Asimismo, en la situación actual, también nos pronunciamos, no solo proponer un nuevo modelo, sino también defender el modelo actual que tenemos de empleo para que no haya más recortes de derechos y para que sigamos mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. En ese sentido, son varias las propuestas que tenemos, como la reducción de la jornada laboral para que se dé paso a un mayor número de trabajadores, o la conciliación laboral entre vida personal y vida laboral. Y después, en cuanto a la educación, y ya termino, defendemos una educación pública, gratuita, nos oponemos a cualquier tipo de recortes de derechos educativos, y a cualquier tipo de recortes en la educación pública, nos oponemos a la educación concertada, proponemos una reforma eficaz de la formación profesional y, sobre todo, defendemos una universidad de calidad y el fomento de la investigación en el ámbito universitario. que la universidad sea un lugar, sobre todo, de innovación y de investigación, de temas de investigación, desarrollo e innovación. Para eso, hace falta una fuerte inversión, por supuesto, pero que creemos que se puede hacer. Muchas gracias, Germán. Paso aquí una palabra a Carmen Sánchez de Quiroz, la representante del Partido Andalucía. Bueno, primero, para dar las gracias, primero, porque, aunque parezca mentira, en un debate de allá, también el pluralismo político es inusual, efectivamente es inusual. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos al Partido Andalucía. Y también da la gracia, sobre todo, también a mi propio partido, porque aposta muy fuerte por los jóvenes y eso es muy importante. Es decir, no solo se nos tiene en cuenta, sino que se nos incluyen las listas para intentar, no solo que aportemos desde fuera, sino también desde el otro. Bueno, como ya sabéis, el Partido Andalucía está en un partido federalista, el de izquierda es progresista y el nacionalista. Y os voy a intentar, en estos cinco minutos, brevemente, daros un poco las lujas generales de nuestro programa electoral, aunque es complicado, porque lo que hemos intentado hacer desde el principio es dar respuestas concretas a los problemas que existen, ¿no? En Andalucía. Pero, por supuesto, también dentro del estado general. Entonces, no por nada, simplemente lo hemos intentado hacer lo más realistas posible, porque, como tampoco tenemos una manera de un partido súper fuerte, sino que, como sabéis, es un partido minoritario, pues tampoco tenemos nuestro discurso que tiene que poner en la práctica, ¿no? Tenemos un discurso inmaculado para después no ponerlo en la práctica, o maquiatos de fuego, o marketing, y medios de comunicación, y todas esas historias, ¿no? Entonces, en cuanto al empleo, bueno, ya sabéis que estamos en una crisis, eso no hace falta que no lo diga nadie. La tasa de desempleo en España es escandalosa, tiene un 20%, aproximadamente, en Andalucía supera el 30%, casi rosa el 31%, mientras que en otras comunidades, como Navarra, son el 11%. Es decir, algo evidentemente de que estamos en función. Y alguien pueda decir que esto es causa de la crisis, que también, que las sociedades escandalosas son por causa de la crisis, pero también es verdad que aquí existe un problema estructural. Es decir, que continúa en el sistema. Que, aunque no exista crisis económica, aquí en Andalucía nunca hemos tenido un problema, pero, de hecho, siempre han sido los primeros en tener la más alta tasa de desempleo. Los primeros, o con suerte, los segundos. Entonces, lo que tenemos que procurar y lo que queremos cambiar es el sistema productivo y mejorar los sistemas productivos más sostenibles y, sobre todo, luchar para que se gine en ese sentido. Entonces, nuestro programa electoral gira en torno a eliminar los problemas que se están generando a causa de la estructura de la crisis, como puede ser, por ejemplo, medidas como asegurar una renta social básica, que es una iniciativa de la iniciativa que hemos propuesto. Y esta renta social básica significa que aquellos que ahora mismo parecen y tienen un problema para subsistir, porque, por desgracia, esto existe, pues tengan lo suficiente como para vivir. Y esta renta la financiaríamos con el propio impuesto de patrimonio. Es decir, que los que más tienen, ese impuesto sirva para pagar a los que menos tienen. Esa es la idea. Otra propuesta que también tenemos para el empleo son programas de dinero de crédito para las personas de siempre, además de también para la gente que acaba de salir de la carrera, que es fundamental, hay que promocionar el autoempleo. ¿Y cómo se darían esos préstamos? Bueno, con los bancos a los que han recibido ayudas económicas del Estado, que somos todos, que somos todos, que el Estado somos todos, pues con el ICO que nos avalara, que avalará a los desempleados y a los empleados estudiantes para conseguir intentar fomentar el autoempleo. Otra, por supuesto, manera de fomentar el empleo, sobre todo también aquí en Andalucía, es fomentar que empiecen a generarse y a producirse y a vender más y a comprar más los propios productos de Andalucía. Porque, como ya sabéis, la balanza de pago de Andalucía necesita más. Y sobre todo lo más importante es que el riesgo de crisis, que es algo que estamos en parte del Partido Andalucista, paradójicamente es el momento donde más se podrán cambiar las cosas. Es decir, cada vez que se ha intentado salir de la crisis de una manera, que intentando que no se haga gasto público, frenar las inversiones, a tener lo que ha dado más paro y más estancamiento. Al final toda la crisis tiene que saber cómo. Que haya una nueva infraestructura para que hagamos un nuevo modelo productivo que nos ayude de salir de la crisis y no es lo que se está haciendo. Entonces lo que proponemos es intentar crear un nuevo modelo productivo que se base en la energía renovable, por supuesto, intentar que funcione mejor la investigación y el desarrollo aquí, no solo a nivel de estatal, sino también a nivel de Andalucía, porque resulta que últimamente pagar a esas personas son fugas de cerebro y se tienen que ir a otros países para poner en marcha todo lo que es más probable y eso no tiene sentido. También, por supuesto, apostar por la agricultura, porque la agricultura aquí supone un 8% en Andalucía, pero ahora por desgracia de la Comunidad Europea nos dice que la nueva PAC, lo que va a primar es la extensión, la productividad. Y eso es una cosa totalmente absurda. Entonces nosotros apostamos por la productividad y también siempre y cuando se tenga en cuenta la mano de obra, por supuesto, y que sea una agricultura dentro del desarrollo sostenible, es decir, acorde al medio ambiente. Por otra parte, no sé, para aniderar un poquito también en cuanto a la vivienda, así para simplificar, ya si queréis profundizamos, si tenéis alguna duda o lo que sea, en cuanto a la vivienda ya sabéis que últimamente está habiendo muchos problemas, y los problemas es que no hemos puesto todos a pedirnos hipoteca, los que han podido, claro, y últimamente con la crisis, más de 350.000 familias del Estado se han quedado sin vivienda. Dentro de esas 350.000, 75.000 son Andalucía. Entonces, esto supone un drama social que parece que todo el mundo, como siempre, y dentro de la política, que también tenemos que hacer autocrítica, giramos un poquito la cabeza para el lado y que acabamos de la calle como pueda, y eso no puede consentirse a un Estado. Entonces, lo que queremos hacer, lo que proponemos, es una oficina de, bueno, no un apoyo a las personas, a la comunidad de ejecución hipotecaria, pero las viviendas virtuales, nada de que tenga una segunda vivienda que la quita, no, la vivienda donde vivo, y hacer una oficina de mediación, en la cual se medie entre los usuarios que en ocasiones, por desgracia, firman la hipoteca, medalla de dinero y no, ni se han negociado de otra chica, ni tienen en ocasiones capacidad para entender las muchas cláusulas que nos ponen los bancos, para mediar, o bien, para moderar las cuotas que tienen que pagar de la hipoteca, o incluso posponerla un tiempo hasta que esté mejor. Es una cosa lógica. Pero ya lo más lógico que pedimos, y que está nuestro programa electoral, es que en caso de que le tengan que quitar la casa, la deuda se quite. Lo que no es normal con la persona, le quiten la casa, sigan bebiendo y sigan que le han buscado un accidente. A nadie que gusta que le quiten su casa. Entonces, nuestro programa electoral, así de a cabo, lo que ronda es por el sentido común y las cosas razones. Así de simple. Por otro lado, también proponemos que se aumente el parque público de alquiler. Es decir, que se empiece a crear una estructura de alquiler, sobre todo aquí en las ciudades, sobre todo en los cabalos jóvenes. Y eso es primordial. Y para que eso se dé, lo que tiene que apostar el Estado normal es por el parque público, no para vivienda de propiedad, sino también en vivienda nativa. Y también hacer una mejor ley de arrendamiento para que ni los arrendatarios ni los que arrendan se vean un poco al desamparo. Muchas veces, mucha gente no quiere hacer contratos de larga duración porque, sinceramente, no se estudia. Entonces, lo que hay que hacer es leyes que establezcan una base y que den a todo el mundo seguridad. En cuanto a la educación, por desgracia, como ya sabéis, en Andalucía siempre estamos cada vez que se ha un informe, PISA y todas esas historias expresamos lo último. Entonces, lo que presentemos es que se me pone el sistema educativo. Evidentemente, eso lo dirá todo el mundo, pero nosotros supongo lo que decimos, pero también proponemos propuestas concretas. ¿Cómo? Haciendo un pacto federal por la educación. Lo que no tiene sentido es que aquí se haya dicho cada vez que entra un partido u otro y a todos los partidos mayoritarios se intenta hacer determinar las leyes para amoldar la sociedad a su manera de semejanza. Eso no tiene sentido. Es decir, si nos ponemos de acuerdo para unas cosas, nos tenemos que poner de acuerdo para otras. Y lo importante es que nos pongamos de acuerdo en la educación porque es la base de todo el sistema. Es la base del sistema económico, es la base del sistema social y por todo eso lo que proponemos es un pacto federal de Estado. Y nada más, tiene que ser un pacto de la educación. Muchas gracias, Caramelo. Paso a fin otra vez a la presidenta de Levan y a la presidenta de Levan. Buenas. En primer lugar quería dar las gracias a Rafael Páfra porque tengo entendido que fue suya la propuesta de invitar a diversos partidos políticos a esta mesa de debate. O sea, es un problema pluralidad. En principio, este debate iba a ser solo para PP y PSOE y bueno, yo creo que democracia no es solo votar sino es elegir y para elegir hay que conocerlo. En temas de educación, bueno, nosotros pensamos que la educación no puede ser una reunión de las plantaciones de partidos políticos. Nosotros, y la verdad que me ha llamado mucho la propuesta del Partido Andalucista, pretendemos hacer, pretendemos, por encima de la mesa, un debate transversal sobre la educación. Durante estos últimos años los sistemas educativos han sido más, digamos, diseñados por profesionales de la política y no por profesionales de la educación. Como decía nuestro compañero Manuel Alfredo el otro día, han sido diseñados por pedagogos del espacio y no por profesionales de la educación. Entonces, claro, estos sistemas han sido a su vez derogados por decretos, por normas, había decretos que derogaban normas, decretos que derogaban otros decretos, en fin. Y claro, ejemplo de esto es la LOXE y sus posteriores planificaciones tipo LOE, DEA, LOCE, LODE, LOPECE y demás. Nosotros pensamos que la educación, no se puede decir que en España la educación haya ido bien con estos sistemas educativos. Y, como ha dicho el compañero del Partido del Delfista, el informe PISA es claro ejemplo de ello. En este informe hay comunidades autónomas del tipo La Rioja o Castilla y León que están a la altura de países europeos, tales como Francia o Países Bajos y luego hay comunidades autónomas como Andalucía que ya no solo que estén a la cola de la Unión Europea, sino que están a la altura de países tercero-uncistas. Claro, esto es muy fuerte. ¿Nosotros qué pretendemos? Bueno, nosotros pretendemos que la educación vuelva a ser competencia del Estado y no lo defendemos con un sentimiento españolista o como se pueden decir los cibertransport, Twitter y tal, sino que lo defendemos como Alemania suele hacer con sus lenders, ¿no? Se reúnen y dicen, a ver, ¿qué X tipo de competencia ya ha estado residenciada con las comunidades autónomas? ¿Ha ido bien? ¿Ha sido progresista? ¿Ha sido positiva? Sí, la dejamos. No, pues la quitamos, pero sin complejos, sin prejuicios y sin sentimientos extraños que frenen el progreso. En temas de empleo, bueno, en temas de educación también nosotros defendemos el derecho a la sexualización y la lengua oficial de elección en las, digamos, en las tierras bilingües y tal, o sea, si luego queremos hablar de esto ya algo un poco más. En temas de empleo, nuestra propuesta estrella es, bueno, la siguiente reflexión y la siguiente conclusión. Nosotros pensamos que en España la diferencia entre el contrato temporal y fijo es alismal. de hecho, el 92% de los nuevos contratos que ocurren en España son temporales, claro, casi todos, con lo cual, digamos que esta diferencia se agrava incluso más, ¿no? Nosotros, ¿qué proponemos? Pues proponemos un contrato único e indefinido en el que, digamos, el trabajador iría aumentando su indemnización progresivamente cuanto más tiempo trabajara en esta empresa y, digamos, esta diferencia no sería tan grande ya que, bueno, no solo negativo para el trabajador sino que también es para el empresario porque cambiar de trabajadores cada seis meses indirectamente o directamente pues afecta a la productividad y a la continuidad de la empresa. Nosotros proponemos un contrato único e indefinido y, claro, llevamos cuatro años proponiendo, pero es que hace una semana leí creo que en El Mundo o en El País, no recuerdo, que Cristófer Pisarides que sabréis que es el premio Nobel de Economía 2010 le preguntaron ¿cuál es el problema de España? Bueno, le comento bueno, en España el contrato temporal en su opinión en el municipio estuvo bien pero ahora ya no funciona le dicen ¿cuál es la solución? Dicen pues un contrato único e indefinido. Claro, hablar de empleo no podemos hablar de lo que pensamos que tenemos que reformar en primer lugar que es el modelo de empleo del Estado. Nosotros pensamos que el Estado actual no solo es caro sino que es ineficial. Nosotros proponemos un Estado federal cooperativo en el que estén claras las competencias que son del Estado o las competencias que son de las comunidades autónomas y las competencias que sean locales. Nosotros escribimos publicamos un libro hace un año y medio llamado El coste del Estado autonómico en el que con cifras oficiales pues hablamos de cuánto dinero podríamos reducir en gasto público su precio. Claro, hablamos de 42.000 millones de euros que se dice rápido 4 puntos porcentuales del producto interior de los grupos. Claro, ¿de dónde saldría esto? 96 millones anuales podrían sacarse mejorando la gestión de las comunidades autónomas siguiendo criterios más strict de eficacia y eficiencia. 14.000 euros millones de euros saldrían suprimiendo las diputaciones provinciales y fusionando ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Nosotros también pensamos que el mercado español tiene que remar en una sola dirección y es el mercado único. El mercado único con libertad de circulación de profesionales y empresas. Nosotros pensamos que es de vital importancia simplificar las regulaciones autonómicas que están fragmentando el mercado interno y muchos empresarios nos vienen y nos dicen que a veces es más fácil pues expandir su negocio en otros países de la Unión Europea que en la comunidad de al lado. Claro, esto parece sacado el surrealismo más terrible pero es tierra. De hecho, si algún emprendedor aquí sabrá que pueden pasar de 2 a 3 años desde que se empiece un proyecto hasta que se cumpla toda la legislación local, autonómica y estatal. Pero al final de los 3 años ya no tienen ni ganas. Y es que en España hay más de 100.000 normas de contenido económico entre leyes y reglamentos de 17 parlamentos autonómicos, de 8.000 ayuntamientos y del Estado central. Claro, incluso algunos sabréis sobre todo si está el sistema de ayuntamiento y tal que suele haber a veces cuatro funcionarios para el mismo servicio público. El del ayuntamiento, el de la diputación provincial, el de la comunidad autónoma y el del Estado. Cuatro. Esto es eficacia, es eficiente. Bueno, nosotros nos preguntamos no son necesarios unos parlamentos autonómicos con tantos diputados, son necesarios unos gobiernos autonómicos con tantas consejerías, con tanto personal de libre disposición, órganos que duplican al Estado como el Consejo Económico y Social, el Consejo Consultivo, agencias de tráfico, agencias meteorológicas, como si las nubes se entendieran de marcaciones administrativas, ¿no? Y embajadas en el extranjero, pese a que las comunidades autónomas no tienen competencias de política exterior y demás. Bueno, esto con respecto a los movimientos del Estado. Y por último, para terminar ya, en el tema de la vivienda nosotros proponemos lo que en Estados Unidos se llaman start-ups, que es, nada así de manera, cuando a alguien le van a ejecutar un desahucio por impago de la vivienda, nosotros pensamos que esta persona debería ir a un juez y el juez impondría un acuerdo entre las partes, en este caso el acreedor y el banco, dando por pagar a la biblioteca en su totalidad por la entrega de la vivienda. Y claro, esto simplemente se trata, es una medida de intentar equipar el trato que se tiene a particulares como el trato que se tiene a empresarios. Cuando una empresa quiebra, sabéis que las entidades acreedoras y el banco intentan sacar lo que pueda liquidando y demás, pero luego el empresario no es perseguido hasta que para el último céntimo. Esa es una de nuestras propuestas y así lo vamos a proponer algo más. Y bueno, por otro modo, estas son las propuestas en el proceso de negociación en este proceso. Muchas gracias, Pedro. Tiene su turno de palabra que al que olvidamos el presidente de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría que se asomó para solicitar la iniciativa y agradecer la invitación de nuestra organización política de Izquierda Unida aquí en este debate y creo que es interesante y que todos podemos aprender a todos y todos nosotros como ustedes que estáis escuchando y espero que después participéis en las preguntas y nos estemos todos en debate que al fin y al cabo es lo que se trata. En materia de empleo, hemos convencido a Izquierda Unida que la crisis que estamos viviendo es una crisis global del sistema capitalista y es una crisis tan profunda al menos como la que ocurrió en 1929 y este carácter global de esta crisis hace que no solamente sea una crisis económica es una crisis financiera sino que es una crisis de materia prima es una crisis medioambiental es una crisis alimentaria es una crisis energética es una crisis política es una crisis cultural y ideológica. Nosotros como organización política aspiramos a una construcción a la construcción de una nueva sociedad plena de democracia y de centro de explotación pero no podemos renunciar a gestionar lo que tenemos y no en este momento. es un trabajo de futuro pero no podemos gestionar como organización política que nos presentamos a estas elecciones del 20 de noviembre a gestionar la situación económica actual y a gestionar la situación de crisis capitalista que tenemos ahora mismo en este país. Debemos afrontar la calidad de que la crisis económica que se desea de forma matura con la juventud se desea de forma matura con las mujeres. El caso de las mujeres está provocando que la no entrada en el mercado laboral haga que vuelva otra vez a las tareas domésticas con la consecuencia de una evolución en los procesos de 30 a 40 años en el sistema social de nuestro país. La precariedad de los jóvenes en el mundo laboral se caracteriza como podemos ver si simplemente nos vamos a los datos una tasa de paro altísima que es de la democracia la temporalidad y la fuerte rotación contractual así como el alargamiento y la flexibilidad de las condiciones laborales. Nosotros por lo tanto ponemos el empleo en primera línea de salud. No creemos que el objetivo del capital está claro en ese momento que es generar una masa de trabajadores mayor trabajadores pecarios con brazos salarios y fracaso escolar y poca formación que es el objetivo que tiene el capital para tener manos de otra barata y lo que hay en este momento ahora mismo y la lucha de clase que existe ahora mismo en este momento es la cuna por un modelo primer modelo una salida de la crisis que no busca una solución para el conjunto de la sociedad que no busca una solución para los estudiantes obreros para los trabajadores y trabajadoras sino que busca una solución para el sector muy reducido de la sociedad sectores económicos y del mercado y hay una resistencia hay una resistencia obrera una resistencia de los trabajadores y trabajadoras a esa imposición por parte de los sectores ciudadanos esta resistencia debe tener un objetivo consecuente esta resistencia el objetivo es la superación del modelo social político y cultural es la superación del capitalismo y es la creación de condiciones para una sociedad más justa más creativa y donde el reparto de la riqueza sea muchísimo más igual de la vida mientras el empleo como digo es el problema que tenemos más importante en este país y es el eje transversal de nuestro programa y cuando decimos que ponemos el empleo por encima de todo ¿qué significa poner el empleo por encima de todo? lo que significa es que tenemos tres apartados tres patas esenciales donde descansamos todas las propuestas en materia de empleo el primero es que creemos que tenemos que crear empleo desde lo público las condiciones de la empresa privada son muy complicadas para crear empleo por lo tanto primera medida importante de nuestra organización política es la creación de empleo desde lo público y de la gestión pública de cualquier institución estatal o autonómica apoyar a las pequeñas empresas y a los autónomos para que estén en condiciones de crear empleo o al menos de mantener el suyo para empresas muy pequeñas y autónomos o individuales y redistribuir y racionalizar el empleo existente para ellos de Izquierda Unida lo que proponemos lo intentaré resumir es un plan de choque que hemos estudiado de que es una ley importante que debe de acabar en dos años o tres años con la creación de tres millones de empleo y esto no lo decimos como otros partidos políticos que en una página dicen que va a quedar tres millones de empleo y en otra página cambian de tema nosotros en nuestro programa político decimos qué cantidad de empleo vamos a crear en estos tres años cómo lo vamos a crear numéricamente doscientos mil en una medida doscientos mil en una medida doscientos mil en otra doscientos mil en otra y en la siguiente página hablamos de dónde vamos a sacar el dinero porque al final es la pregunta que todos nos hacemos cuando decimos vamos a crear tres millones de empleos cuatro millones dos o cinco de dónde se va a sacar ese dinero nosotros presentamos un montón de medidas en materia de empleo que no voy a entrar a valorar una por una porque sería pues si quiere poder entrar en detalle el programa político está a disposición de todos vosotros y más os invito a que lo conozcáis que lo leáis independientemente de las ideas políticas porque es importante conocer las ideas de nuestra organización política pero bueno tiene de una manera muy concreta como un programa de rehabilitación sostenible de viviendas residenciales por la casi de doscientos mil empleos un programa de empleos verdes que comprende reforestación explotación y mantenimiento de superficies forestales con trescientos mil empleos un plan de formación y empleo para atender la situación de parados que han agotado sus prestaciones en colaboración con los ayuntamientos con comunidades de diputaciones y con mirados con trabajo de formación más de trescientos mil empleos reducir la jornada a 35 horas semanales con la misma retribución esto haría también que se creara más empleo sobre todo en nuevas entradas de empleo y además incorporaríamos a bonificaciones en la seguridad social para las empresas en definitiva muchos de las de ellas que como digo deben de acabar con esa contratación de tres millones de empleos y a la pregunta de cómo se paga todo esto como nosotros en el análisis que hemos hecho de nuestra pensión política el cálculo para crear esos tres dos millones y medio o tres millones de empleos el cálculo no sale el cálculo que necesitaríamos en materia económica sería de unos cuarenta mil millones hemos dicho que el empleo no es un gacho sino que el empleo es una inversión de cada mil euros que se crea para el empleo por cada mil euros en la hacienda pública el estado previente con un mínimo 586 en materia de impuestos y de cotización a la seguridad social ¿qué quiere decir esto? pues que la creación de empleo de esos cuarenta mil millones al menos el cincuenta por ciento volvería a revestir en la hacienda pública en la hacienda del estado nosotros esos cuarenta mil millones de euros lo proponemos sobre todo de la reforma fiscal profunda que queremos hacer a este estado como una única medida y de ahí se han río los cuarenta mil millones de euros y esto nos lo dice Izquierda Unida los técnicos de hacienda del estado los técnicos de hacienda de España sitúan que la economía sumergida sitúan la economía sumergida en un abarico entre el 20 y el 25% del producto interior un informe revela que mientras el producto interior ruto ha crecido desde 1980 a 2008 el doble la economía sumergida se ha multiplicado por cuatro y los técnicos de hacienda y vuelvo a repetir que eso lo dice Izquierda Unida aseguran que solo el 3% de la gran fortuna de este país defraudan la hacienda pública con un importe superior a los 422.700 euros mensuales si solamente por una política fiscal de lucha contra el fraude fiscal de la gran fortuna obtendríamos al año 42.300 millones de euros solamente con esa medida ya tendríamos suficiente dinero para crearse millones de empleo es importante lo importante cuando hablamos de crear empleo o de por qué no se ha creado empleo es porque no es del tipo de medida que se utiliza sino de la priorización entiende que se le cree que tragan a la banca con dinero público para que tapen los abogados para que les auscien a otro día 5.000 o 6.000 o 6.000 y dejan a las familias en la calle y no se entiende que ese dinero donde hay que distribuirlo o haya que invertirlo para crear empleo y voy intentando resumir lo más fácil posible en materia de vivienda nosotros diferenciamos dos conceptos muy claros el primero nos viene a exponer lo que es la ordenación y la construcción de vivienda un modelo de ciudad mucho más comparto y el segundo que sería garantizar el derecho constitucional a la vivienda creemos que el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española no se cumple lo podemos ver día a día en los medios de comunicación incluso en nuestras propias familias en nuestros propios casos personales y consideramos que tenemos que poner medidas importantes para la relación y el pago de la vivienda todos los asocios deben de estar suspendidos en caso de los trabajadores y trabajadoras en paro por la finalidad de evitar la ejecución de la sanidad de la vivienda se establecerá un sistema de mediación que permita a los afectados continuar con su vivienda mediante el pago que nunca pueda superar el 30% tenemos que hacer una reforma de la ley de incursionamiento civil en materia de desahucio con la incorporación de las fórmulas de la acción en el pago con la liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado no podemos entender y además nosotros hay que venir a lo que hemos presentado por tres veces en el Congreso de los Diputados en esta legislatura que cuando se desahucia la persona se liquida la vivienda la de la hipoteca que es de Sanjada el Partido Socialista y el señor Rubalcaba han votado en contra de esa propuesta y a continuación dos meses después o un mes de mes después incorporará su programa como una liberación nosotros tenemos que defender esa propuesta y tenemos que defender que se cumpla el artículo 40 de la Constitución Española para que todos los españoles tengan un techo de inicio y en materia de educación y términos nosotros lo que defendemos es una educación pública una educación laica una educación de calidad no solamente lo ponemos en nuestro programa lo ponemos por escrito que nos harán muchos más partidos sino que hemos colaborado y hemos estado con el personal docente con los profesores con las profesoras de la comunidad autónoma donde se están produciendo los recortes con ellos en la calle hemos estado en la marea verde no hemos defendido con ellos existen muchísimas medidas en materia de educación en materia de educación universitaria que si después hay preguntas se pueden valorar pero bueno yo como digo invito a que todo el mundo y termine y conozca el programa ha sido un programa elaborado un proyecto muy importante con una convocatoria social donde más personas han participado en la elaboración del mismo más de mil asociaciones y organizaciones externas izquierdo unidas han colaborado en un programa y como digo es importante que lo conozcáis y donde estas medidas se expresan de manera mucho más concreta y mucho más lo que se puede explicar y lo que se va a hacer muchas gracias para hacer una palabra a las universidades representantes del Partido Popular lo primero vamos a decir a todos los alumnos de la universidad todos los jóvenes que hoy decidieron a venir a escucharnos los que estamos hoy aquí en esta mesa a comentar un poco lo que nuestros partidos nuestras formaciones piensan de cara a la elección general y lo que nosotros pretendemos que debemos de cara a la adultura para los próximos cuatro años que tenemos un plazo que adaptar pero primero dar las gracias a los profesores que han ido a este debate y también a la delegación de alumnos que han realizado y que han tenido a bien que yo creo que es bonito que en la universidad los jóvenes hablemos de política no solo hablamos de otras cosas o lo que piensan mucho de nosotros los jóvenes que solo nos dedicamos a otras cosas y no hablar de política y intentar cambiar el país y intentar cambiar nuestras ciudades y nuestros entornos que es lo más primordial nosotros para el Partido Popular lo que nos da en estas elecciones sobre todo es el empleo el empleo y la educación nosotros creemos que con un buen sistema de educación con un sistema educativo de calidad con un buen sistema educativo se generará empleo en España se generará empleo en la industria que es primordial y se generará empleo en cada una de las provincias del país creemos que 5 millones de parados es una tasa demasiado o alta y excesivamente alta alarmante para un país como España somos de los países de Europa de los principales de Europa que más tasa de desempleo tenemos actualmente España no puede sobrevivir ni puede llegar a subsistir con 5 millones de empleo somos ya más de un millón y medio de jóvenes o más sobre eso y más de un millón y medio de jóvenes los que cuando salimos de la facultad o cuando salimos de las carreras que no estudiaron no encontramos un empleo no encontramos un acceso a un trabajo porque no podemos en los últimos meses han vuelto a dar un mazazo con la incorporación de nuevo de la vía libre a la temporalidad laboral con ese nuevo contrato que han puesto de nuevo en día nosotros creemos que para el empleo lo principal nosotros no pensamos que el Estado el gobierno en sí o los gobernantes sea el partido que sea debe crear empleo lo que tienen que hacer los gobernantes el Estado deben de hacer lo que manda en cada país en cada ciudad es generar estabilidad es generar confianza a las empresas para que vengan aquí y instalen sus empresas y creen empleo los Estados no son los que tienen de abrir y crear empleo funcionario o crear claro que se nos falta pero lo que hay que es generar estabilidad y confianza para que vengan empresas para que vengan empresarios para que vengan personas a ofrecer su riqueza o para ofrecer sus servicios para que contraten a jóvenes para que contraten a mayores y para que se genere y se crea riqueza en España en Andalucía y en la provincia en este caso en Sevilla y eso es lo que nosotros tenemos atajarlo también con los emprendedores y atajarlo también con los pequeños mirenos inversores y autónomos sabemos que España es un país de servicios sabemos que España es un país y también Carreña en Andalucía es un país donde los que sustentan la economía ha dado un dato el compañero de izquierda que es muy importante a la de la economía sumergida hemos vuelto hemos vuelto en los últimos cuatro años a los tiempos que olvidamos hace mucho y nosotros gracias a Dios lo vimos pero como muchos nuestros padres lo vieron el estar trabajando sin cotizar el estar trabajando sin asegurar el estar trabajando lo que se viene conociendo es negro entonces eso ha vuelto a España y es muy triste que en un país demócrata en un país avanzado de progreso como España se vuelva a esa situación económica de relación social porque es muy grave nosotros creemos que apoyando a los inversores apoyando a los pequeños autónomos porque son los que generan empleo en España y son los que generan empleo también en Andalucía a esas pequeñas tiendas a esos pequeños autónomos a esos bares a esos comercios se creará empleo en España por ejemplo una de nuestras propuestas es dotar o becar o ayudar podemos decir de 3.000 euros de la detección de IRPF aquellos autónomos que contraten a un joven el diplomado o un buen licenciado que se va a dar su carrera y que acceda a empleo imaginaros mañana no sé si soy todo de derecho económica la facultad que soy salir de la facultad de derecho licenciado y os llamando a un pequeño bufe a trabajar pues a ese abogado que lo contrate de manera indefinida con una cierta calidad de garantía se le declara o se le condenará 3.000 euros en las detenciones o en las concesiones de IRPF que vosotros vais a cotizar por tanto ayudando ayudando a los pequeños y a los empresarios también crearíamos empleo se hizo en el 96 es lo que nosotros pretendemos hacer ahora ahora mismo hay un millón y medio de hogares españoles que no entran ni un solo euro es decir algo alarmante que haya familias a día de hoy y familias ya no tenemos que pensar que la pobreza se extracola a barrios marginales dentro de los ciudades de España se extracola a todos los barrios y a todas las ciudades y a muchas familias que están pasando en la ciudad hoy en día en España por eso nosotros queremos ayudar a la familia y queremos ayudarla con el empleo que lo fomenta y decía antes para crear empleo lo fundamental es crear educación de calidad han puesto los compañeros sobre la mesa el tema de la marea verde que afecta a la comunidad gobernada por el Partido Popular que es la comunidad de Madrid yo os pongo datos también al lado del compañero de UPyD de los que son otras comunidades autónomas en la educación en Navarra ya gobernando el Partido Popular casi 4 legislaturas 4 por 4 son 16 años es la comunidad autónoma que mayor tasa tiene de mayor éxito escolar en el País Vasco lleva gobernando un partido nacionalista ahora gobernando el PSOE con el Partido Popular también tiene mucho éxito en materia educativa otras comunidades como Madrid o Valencia son de las comunidades autónomas que mayor tasa de éxito educativo tiene desgraciadamente en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Socialista hasta ahora Andalucía y Extremadura eran las comunidades autónomas donde mayor fracaso escolar ha habido en los políticos Andalucía encabeza el ranking de fracaso escolar en España y en Europa lo dicen las encuestas lo decimos los políticos lo dicen la EPA lo dicen la Unión Europea es decir que ese sistema educativo a lo que mucho se manifiesta en lo que yo puedo estar personalmente en contra de acuerdo en muchos aspectos pero creo que si los números están ahí me encantan si en Navarra los jóvenes salen muy preparados si en Valencia los jóvenes salen muy preparados y si en Madrid los jóvenes salen muy preparados y van al exterior y trabajan y triunfan el sistema no será tan malo como tienen algunos mientras que en Andalucía muchos jóvenes hemos tenido que sobrevivir en algunos colegios en algunos centros yo vengo a la educación pública y ha puesto mi partido ha puesto por la educación pública de calidad pero por tanto tan malo nosotros creemos en la educación pública de calidad y lo que queremos que hay una educación pública de calidad y también creemos en la libertad de los padres nosotros no obligamos a nadie a que ningún niño estudie en ningún centro que esos padres no quieran ponerlo la educación es el sistema educativo hay que contar con los profesores pero los padres son fundamentales aplicar la educación y los que eligen la educación de sus hijos son los padres hay que contar por los padres y escuchar a los padres creemos la libre educación en que ellos elijan el centro donde quieren estudiar y el poder donde quieren estudiar creemos una educación bilingüe creemos que los idiomas están en el futuro y por tanto estamos apoyando un sistema escolar un sistema educativo donde la educación sea bilingüe desde los 3 años apoyando también la inserción de los niños desde los 3 años que para la conciliación familiar y laboral es muy importante hablaban de las madres que tienen que incorporarse al empleo y no contra el empleo muchas madres jóvenes hoy en España cuando nacían no pueden hacer el empleo porque no pueden dejar los hijos tienen que dejarlo con sus abuelas por tanto no pueden acceder a una guardería o a un colegio público para decir cuando creemos en esa educación es básica la formación profesional tienen que contar los compañeros yo estudié una diplomatura antes de una diplomatura estudié una formación profesional del grado superior de la administración subcultural creo que se ha maquinado o se ha demonizado la formación profesional en los últimos años en España hay que apostar por la formación profesional porque es una formación profesional de calidad una formación profesional de futuro y que generaría también empleo y riqueza en este país en cuanto a vivienda tenemos las cosas muy claras el modelo que funcionó hace años de volver a funcionar eso no creemos hace poco lo que nos quitó la declaración con la primera vivienda ahora lo vuelvo a poner que ha dicho que no funciona y cuando nosotros aprovechamos devolvimos a decir que ahora lo vuelvo a poner ese modelo la declaración por compra que hay en materia de alquiler queremos volver a poner todas esas viviendas que están en ese parque inmobiliario que nos está aprovechando ponerlo en materia de alquiler y también una cosa muy fundamental en el mercado laboral más ahora en el futuro realizado muchas veces el movimiento por el país es muy importante es decir muchas veces tenemos que ir con el gobierno desde Sevilla a Madrid o de Madrid a Barcelona y otras veces nos encontramos que tenemos una vivienda comprada en Sevilla y que tenemos que ir a Madrid a Madrid y tenemos que ir a algún lado y no conseguimos vivir nuestra vivienda nosotros vamos a poner una medida que sea que si tú alquilas tu vivienda y tienes propiedad y te vas a venir a otro ciudad y te vas a tener una vivienda el IVA o el IRPF que pagas por una adquisición de una vivienda el IVA de una por la otra que se compense es decir que no tienes que pagar el IVA por las viviendas que no pagues que se compense una por la otra es decir que el alquiler que estás pagando en Madrid no tu IVA compense con tu vivienda en propiedad en tu ciudad y eso es un poco con estas ideas de todas maneras a la forma que hay que te gusta muchas gracias a los servidores la última palabra a Alejandro Vera el presidente del Partido Socialista Muchas gracias Sergio muchas gracias a todos los asistentes en primer lugar y por supuesto al hermoso estudiante de la Facultad de Derecho al decanato de la Facultad de Derecho por organizar este acto que yo creo como han compartido mis compañeros de mesa que por supuesto nos enriquece a todos escuchar las distintas posturas y por supuesto que es positivo para la democracia en definitiva y también para la democracia y tal pues nos enfrentamos a este debate este debate electoral es un día muy señal esta noche a las 12 de la noche comenzará la campaña electoral una campaña electoral de algunas elecciones generales que no hace falta decir que son de vital importancia una elección que luego van a marcar lo que tiene que ser el futuro del país el futuro de España en los próximos años y una gestión en este presupuesto y sería asurdo no reconocer lo que no es marcado por una muy complicada situación económica una situación económica que comparto con lo que han dicho algunos compañeros de la mesa viene motivada por una crisis que de nuevo ha generado la libre circulación de los mercados sin ningún tipo de regla es sin duda alguna el fracaso del capitalismo salvaje y como decía antes el poder del dinero sin ningún tipo de regla una crisis que también en España se vio más acentuada con lo que fue la ley de liberalización del suelo que aprobó el gobierno de ANAC en su primer mandato y por supuesto una crisis en el sector inmobiliario que ha supuesto muchos parados en el sector de la construcción una crisis que los socialistas vamos a tratar de afrontar con un mensaje claro y es garantizar lo que han sido los pilares del estado del bienestar ese estado del bienestar que tiene un papel claro y el papel de hacer justicia social donde no llega el dinero el dinero del libre mercado crea desigualdades nos hace más débiles ante los poderosos y ante todo eso tiene que haber una respuesta del estado una respuesta que esté garantizada tanto en educación como en sanidad como pensiones en dependencias o algunos de los temas que ahora entraremos a valorar y una crisis también que viene marcada por un aspecto global y internacional lógicamente no somos los únicos que estaban en crisis en los últimos seis años se han destruido más de 80 millones de empleos en todo el mundo occidental en un millón de millones de empleos por supuesto en España es una crisis que nos azota fuerte pero que es de carácter internacional y que necesita respuestas globales y ante esas respuestas globales lo primero que hemos sabido hacer muchas veces en los problemas socialistas en solitarios es alejar los pantalmas alejar los pantalmas de los especuladores de esos poderes del dinero que me refería anteriormente y que veían en España en el estado español posible ganar una carnaza que en ningún momento es ofrecada por los partidos de la oposición y que en todo caso hemos demostrado la solvencia del estado español en el último país una vez garantizado que España no es ni será Grecia ni tampoco será Portugal es momento de que miremos al futuro y enfrentemos estas elecciones con esperanza con la esperanza como decía antes de sobre todo hacer justicia social de esa justicia que ni hace ni hará el dinero y que solo puede hacer el estado y otra vez la política esa justicia como decía del estado de bienestar y que por supuesto tiene su principal pilar que se lo piensa de los socialistas en la educación hemos hablado mucho de educación pero nosotros aparte de propuestas tenemos un baja de clave un aumento de los 86% en inversión en educación la implantación de los planes de educación con planes de madre que va a manejar el compañero que lo haya dicho que ha permitido que los niños de 0 a 3 años puedan pasar a la escolarización y a una tasa del 30% también una inversión clara en formación profesional una inversión clara como es la inversión de las aulas y por lo tanto también del profesorado y una inversión clara en lejas una inversión que permite que aquellas personas que las circunstancias económicas que las circunstancias familiares y las circunstancias no les permiten construir o no les permiten adoptar una carrera universitaria o un poquito de título académico y que lo hacen las becas del Estado unas becas que son una luna que suponen ese empuje ese complemento que hace falta para que todos los ciudadanos en condiciones de igualdad puedan acceder a la educación en plena garantía y un mejor ejemplo por supuesto es también aquí en Andalucía las becas geradas y esa beca que como decía la importancia del momento internacional en que estamos de la situación europea que nos permite desplazarnos en condiciones sabéis que la pregunta de Andalucía el gobierno de Andalucía es el mismo que complementa a las becas que eran con 300 euros para que aquellos estudiantes que quieran acogerse a este tipo de becas que quieran desarrollar sus estudios durante un año en algún país de la Unión Europea lo puedan hacer por la seguridad de que el Estado les echaría y por supuesto la educación está muy bien lo hemos comentado por aquí en las ciudades autónomas en las regiones donde gobierna el Partido Popular se está viendo claramente la careta y el compañero del Partido Popular ha hablado de que defiende una educación pública y de calidad supongo que la defenderé o lo defenderás aquí en este debate pero no la defenderé desde luego ni en Madrid ni en Valencia ni en muchas otras regiones y decía también el compañero que hemos tenido la posibilidad de ver esa marcha verde supongo que esa marcha verde también la habrá concedido conocer por los recortes que se han planteado también en el Partido Popular con la ayuda de Chiel Bonina por lo tanto en la educación claramente la socialista no va a permitir lecciones absolutamente de nadie tenemos el barraje de una inversión clara de una apuesta clara con una educación pública y de calidad y por supuesto también son unas elecciones marcadas por la situación de desempleo la principal ocupación tiene que ser la principal ocupación del Parlamento de manera de la gestión de los últimos 20 años una situación de desempleo que como decía viene mostrada por supuesto como una situación una crisis financiera global y afectuada en el caso de España por el sector inmobiliario ante eso necesitamos respuestas concretas pero a través también de estrategias globales de estrategias en el marco de la Unión Europea en el año 1986 cuando los españoles decidimos en un referéndum formar parte de la Unión Europea entendimos que en cierto modo porque no decimos muchas veces no le gusta todo el mundo y seguimos una parte de nuestra soberanía de la Unión esa parte de la soberanía de la Unión es también la que tiene que caracterizar unos planes estratégicos que en este caso tenemos en materia de empleo pero nosotros los socialistas vamos a materializar si lo llevamos una actuación una actuación basada en unos pilares unos pilares de trabajo muy claros debemos aumentar innovación aumentar en un espíritu emprendedor en competitividad internacionalización y en especialización estamos ante un nuevo mercado laboral y por lo tanto ante una nueva situación económica un nuevo mercado laboral que necesita nuevas respuestas y que también necesita respuestas concretas como decía anteriormente respuestas concretas en el sector del turismo en el sector de la tecnología de la información en el sector de la promoción de la alimentación de los estiles y de lo que es más importante también enlazo con la necesidad de destruir un mundo más verde y un mundo más sostenible por la inversión clara en energía renovable que en esa energía en cierto modo le requiere ese poder a esos dueños del dinero a esos dueños del petróleo que empiecen a aprovechar y a optimizar los recursos naturales que tenemos aquí hace años por lo tanto el empleo desde luego será la primera ocupación pero mientras estamos preocupados en el empleo tenemos que decir claramente que los socialistas somos el único partido que podemos decir por la cabeza alta que mientras nos preocupamos nos preocupamos en solucionar la tasa de desempleo somos los únicos que vamos a garantizar una sanidad pública y de calidad en Cataluña en Madrid en Valencia estamos viendo lo que el PP quiere hacer con la sanidad pública somos los únicos podemos decir que vamos a garantizar una educación de calidad y también pública somos los únicos podemos decir que apostamos decididamente una vida de la dependencia para aquellas personas que sus circunstancias personales o sus circunstancias de vida le hacen no poder lograr ese proceso y que también necesitan los despachos del Estado para poder desarrollar sus bienes y condiciones muchas veces también con recursos económicos y que la abusamos socialistas y que como la traducía no se está cumpliendo en ninguna parte y por supuesto también las elecciones que van a dejar claro que en sus últimos siete años han supuesto también un periodo de nueva libertad un periodo de avances y siempre en contra de la derecha es casual pero no es así avances como decía antes en la ley de dependencia en la ley de matrimonio homosexual que como sabéis el PP tiene recurrida en el tribunal constitucional y que el viernes pasado con el PP lo puede decir el primer amaro del instrumento de ese dinero como la idea del PP se negó a pedirle a la parte popular que tendría que hacer ese recurso nuevos derechos como la ley de introducción puntual del embarazo y por supuesto una nueva era la era de la libertad es la era que a nosotros no nos ha sentido más orgulloso de cómo es así y ha sido una respuesta clara por una protección social y de calidad hasta ahora históricamente España de los gobiernos españoles de todas las etapas se habían dejado muchas veces de lado lo que había sido esa respuesta esa protección a las mujeres y con muchas leyes tanto en el ámbito público como también de bonificación en el ámbito privado que ha supuesto una mejora en las condiciones de trabajo en la conexión de acceso al mercado laboral de la mujer y por supuesto una parte importantísima de su futuro en los últimos 100 años Muchas gracias Andrea a continuación vamos a pasar un grupo de preguntas si quiera preguntar algo a cualquiera de los representantes levantar la mano y los dos compañeros que están ahí bueno yo tengo dos tipos de preguntas para los representantes del partido de la izquierda y el de izquierda unidad ¿vale? primero se va a ir a la izquierda y el primero que hablaba cuando has dicho que te gustaría que se preocupara que sea perdón cuando me has dicho que tú querés un ejemplo de función pública y que te gustaría que a través del servicio público se llevara la gestión sobre todo opinas por la gestión pública yo te pongo un ejemplo habéis tenido ocho años de gobierno dos años de gobierno ocho años de gobierno en el ayuntamiento de Sevilla y si tú crees que es normal que un ejemplo de función pública de una empresa pública como una fundación de Sevilla que ha dejado lo que ha dejado y la ruina que ha dejado si eso es un ejemplo ya que has hablado de que te gustaría jugar así con tu partido gobernado y lo ha hecho pues eso es lo primero que hay ¿vale? y después del partido socialista has hablado de la educación cuando has hablado de Madrid no sé si si saben por qué se manifiestan pero el otro día en acto de ustedes también los interinos de la Junta de Lucía de profesores también se están manifestando exactamente lo mismo que en Madrid por el recorte de horas interinas entonces al final es lo mismo y después la sanidad por parte de la sanidad yo siempre dices que en Madrid se está privatizando yo te hago una pregunta si tú te partes una pierna en Madrid ¿no te van a atender? la pierna te atende seguro o sea la sanidad no se está privatizando en Madrid pero quiero saber por qué dices tú que se está privatizando tengo un ejemplo o con ejemplos de que que es la sanidad privada en la Comunidad de Madrid en diferentes gobiernos porque se entiende que en la primera que no te atienden pero en Madrid te van a atender siempre ¿vale? Sí bueno en relación a la pregunta va en dos preguntas pero bueno se puede contestar una por un lado la gestión o la defensa de los servicios públicos en todo el Estado y en todos los sectores es uno de nuestros principales es programar en todos los sentidos tanto a nivel estatal a nivel autonómico y a nivel local la pregunta sobre el tema del movimiento de la Ciudad de Sevilla en general o de la Fundación de Sevilla en concreto nosotros estamos muy orgullosos del trabajo y del trabajo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Sevilla muy orgullosos en materia de talleres de empleo en materia de instalación deportiva en materia de cooperación internacional en materia de educación en materia de participación ciudadana hemos conseguido a través de un frente de participación ciudadana único en el Estado y casi único en el mundo tenemos premio desde 2003-2004 en materia de participación ciudadana con nuestra delegada aquí de Sevilla y la verdad es que estamos muy orgullosos en relación a la Fundación de Sevilla si hablamos de trabajo es una cosa y hablamos de ayuda a otra el trabajo que se ha hecho en la Fundación de Sevilla yo creo que es excelente se ha trabajado en la cooperación internacional en muchísimos países que necesitan de países como España como los países del occidente para tener un mercado laboral un mercado de educación y de cooperación internacional y si hablamos de deuda vamos a hablar de deuda también pero en todos los sentidos donde el gobierno izquierdo unidad solo en la provincia de Sevilla por ejemplo que son los datos con medio de manejo o en el ámbito de la comunidad autónoma solo en el ayuntamiento con menos deuda ahora mismo si hablamos de deuda en el ayuntamiento de Madrid o hablamos de deuda en nuestro ayuntamiento pues nada por el Partido Popular o por el Partido Socialista la gestión es muy diferente una fundación es como no es una gestión pública como tal la fundación una fundación o sea la fundación de Sevilla o cualquier otra fundación una empresa pública tiene gestión pública y tiene gestión privada nosotros como digo estamos muy orgullosos de la gestión a nivel general que hemos hecho en el ayuntamiento Sevilla en el 4 de la pandemia por nuestra delegación y en nuestra responsabilidad que cada lado a la guardia soberana y el socio de gobierno tendrá que defender su trabajo y su propuesta nosotros con toda la campaña la posibilidad de vivir que hemos sufrido en la ciudad de Sevilla a nuestros concejales a nuestras políticas solamente hemos perdido 2.000 votos que creo que es positivo si tenemos en cuenta la campaña como sufrido aparte de la derecha política y mediática de esta ciudad y aún así creo que solamente hemos perdido 2.000 votos y el socio de gobierno tendrá que defender sus propuestas que no es la que se quedó haciendo la administración en relación a la fundación de Sevilla como digo estamos muy orgullosos de la gestión que hemos hecho si eso es ejemplo de gestión pública yo creo que sí si yo no me sorprende tu pregunta pero sí que me aparecen algunas cosas que son importantes hablaba de en la doble pregunta tanto de educación y de la sanidad que porque yo que el PP va a reportar en educación y sanidad donde claro ejemplo Esperanza Aguirre en comparecencia de prensa la educación no tiene que ser obligatoria y gratuita siempre Ramón Luis y Guaracán presidente de la región de la región y estos servicios no pueden ser soportados solo por el presupuesto de una región o de una nación Ana Pastor que ha dicho que en la reducida estudiamos en sentados en el suelo y que no tenemos cupidos Ana Marta pero no, 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 Ana Marta un lasso de urgente una reforma estructural para asegurar la viabilidad de la sanidad Cristóbal Mundor que también es no le dudo además por el partido de Sevilla y Sevilla no nada porque además conoce la realidad de la provincia de Sevilla de Quipera Mano no es el Estado que tiene que garantizar que el Estado de la bienestar y María Ana Marta y me preguntaba antes de todo esto solo dice que depende yo creo que es claro yo creo que el PP oculta claramente cuáles son sus planes de educación y sanidad y que por supuesto en Madrid ya está enseñando la bonita lo que estaba diciendo antes en Madrid lógicamente en sanidad con un claro recorte en inversión en sanidad con una clara precarización precariedad perdón de lo que está haciendo el personal sanitario el caso más alarmante es el doctor Montes que es una sentencia de la verdad de lo que tiene que soportar en Madrid por lo tanto que diría que porque digo que el PP plantea recortes en educación y en sanidad yo creo que es bastante claro que es visible ante todo y por supuesto aparte de la educación pública por supuesto que se maripita por el recorte en número de interinos o por la falta de contratación de interinos pero también en definitiva y yo creo lo que es más importante es más grave por una falta de inversión en educación pública y en sanidad pública que se desfile gastando de recursos antes que eso y eso no pasa en Andalucía Andalucía ha sido el único gobierno de una comunidad autónoma que ha aprobado los presupuestos hasta la valla de 2012 que invertimos más en sanidad invertimos más en educación y invertimos más en dependencia algo que no ocurre en ninguna de las otras comunidades autónomas de España y un...